¡Pedrito! ¡Pedrito! ¡Pedrito, amor! ¡Llegaremos tarde! ¿Y? ¡Ya, Pedro! Buenos días. Buenos días. Bien, Mónica y Pedro, pasen al frente de la clase. Como ustedes saben, el programa de aprendizaje intensivo es un honor. Y muchos de ustedes podrían ser seleccionados, pero solo las calificaciones más altas son elegidas para participar. Recomendé a Mónica y a Pedro para el programa. Mónica tiene unas excelentes calificaciones y Pedro le sigue con un muy cercano segundo lugar. ¡Felicidades! ¡Levantémonos y démosle un gran aplauso! ¡Sí! Llévenselo esto a su casa. Necesito la firma de sus padres antes de que puedan empezar. Estoy orgullosa de ustedes. Muy bien. Cuando hacen su tarea, ¿por qué deben estudiar las materias más difíciles primero y las más fáciles después? ¿Pedro? No es posible que ella haya tenido una calificación más alta que la mía. Debe haber un error. Quiero ver las calificaciones. Además, ella copió. ¡No es cierto! ¿Alguien puede contestar mi pregunta de los hábitos de estudio? Mónica. No a todos se les hacen las materias fáciles. Es mejor estudiar las materias más fáciles primero cuando tu mente está fresca. Es correcto. Mónica es un buen ejemplo de buenos hábitos de estudio. Muy bien. Saquen su libro de historia y ábranlo en la página 27. ¿Quién descubrió América? Juan. Cristóbal Colón. Correcto. En 1492. ¡Un momento! Primero que nada, Colón no descubrió América. Fueron los vikingos. Colón era un tonto que cuando vino a América, por primera vez pensó que era el lejano oriente. Pedro, ya basta. Asesinó y engañó a muchos nativos para obtener lo que quería. Pedro, sal al pasillo y quédate ahí hasta que yo salga. Pero es cierto. Llame a mi papá si no me cree. Fuera. Está bien, me salgo. Os haré el momento solo. Por lo menos yo no copié en mi examen. Y estaba yo ahí sentada en un camión en el semáforo cuando de repente oí un ruido de bang, bang, boom. Un hombre salió disparando y fue a estrellarse contra el piso. Se levantó y se sacudió. Le dio la antena rota al conductor, se subió a su moto y se fue. No me digas, el conductor ni parpadeó. Ni siquiera parpadeó. Pedrito, pásame la pimienta. Pedrito, ¿estás bien? Muy bien. Has estado malhumorado desde que llegaste. ¿Qué te pasa? Pedrito, ¿qué te pasa? Nada me pasa, ¿entendido? Y deja de decirme Pedrito, lo odio. Oye, un momento. No les importa. Pedrito, ¿cuándo fue la última vez que tuvieron un diálogo abierto? Bien. Hijo, voy a pasar. Solo vete. ¿Sucedió algo en la escuela? No regresaré a esa escuela y no me obligarás. No quiero que hagas nada. Pero quiero ayudarte. ¿Cuál es el problema? Vamos a solucionarlo. La señora Tatum es el problema. Es una tonta y no me quiere. Primero me ignora y luego me grita en frente de toda la clase sobre Cristóbal Colón. Y no voy a regresar. Estuvo mal en gritarte frente a toda la clase. Pero has estado tan susceptible últimamente que tal vez la malentendiste. Sí, sabía que estarías de su lado. Me sacó el pasillo otra vez. Mañana no iré. Hijo, huir de los problemas no te hace ningún bien. Cuando tenía tu edad, mi padre me dijo que nunca huyera de una pelea. Sí, pero yo no soy tú. Vamos, esta vez estoy contigo. Oye, aprobaste el examen. Es grandioso. Sí, mi calificación fue un buen segundo lugar. La próxima vez te irá mejor. Vamos, gallina el último. Bien, guarden todo lo de su escritorio. Les haré el cuestionario oral que les dije ayer. ¿Sí, Pedro? ¿Y de qué cuestionario oral está usted hablando? Del que les dije ayer cuando tú te saliste al pasillo. No te preocupes, Pedro. No afectará tu calificación final. Puedes quedarte a escucharlo o irte a la biblioteca. Bueno, me iré a la biblioteca. Realmente no debes preocuparte. A mí no me preocupa mientras... ¿Pero estás de acuerdo con lo que te dije? No. Nunca me mostraste cuál era la mercancía. Sí, sí, claro que te la mostré. Puedes traerla aquí mañana para que... Espera un segundo. Enseguida te atiendo. ¿Habla, Pedro? Lo volvió a hacer. Me mandó a la biblioteca mientras el resto de la clase está haciendo un examen. Pedro, ¿no estás exagerando un poco? ¿Ves? Tú nunca me crees nada. Ellos están ahí dentro haciendo un examen y a mí me deja aquí afuera. Si no vienes a recogerme, me iré caminando. No, espera. No te preocupes. Estaré ahí en unos minutos. Yo me encargaré de esto. Hola, perdón. ¿Puedes traer todo mañana para que aquí lo resolvamos? Está bien. Te lo agradezco mucho. Hola, señor Taylor. Parece que tenemos un problemita. Ayer Pedro llegó a casa muy enojado. ¿Enojado? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí, ahora le importa. Claro que me importa. ¿Qué pasa, Pedro? Algo sobre Colón. Y hace una media hora recibí una llamada de él diciéndome que no estaba incluido en un examen. Señor Taylor, a veces su hijo inclina la balanza para su lado. Tuve que sacar a Pedro de la clase porque estaba interrumpiendo. Esa no fue la primera vez. ¿La primera vez que se le saca del salón o que interrumpe? Que interrumpe. Pasa demasiado tiempo corrigiéndome a mí y a sus compañeros en lugar de concentrarse en lo que tiene que hacer para él. Eso no es justo. No lo es. Pedro, espéranos en el pasillo. Dame un par de minutos. Sí. Hijo, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Nada. No puedo permitir que mis alumnos continuamente desafíen mi autoridad como maestra. Pedro no puede estar corrigiéndome constantemente delante de los demás. Me pierden el respeto. Creo que lo entienden. Trato de entender. Déjeme empezar por decirle que hemos enseñado a Pedro a cuestionar la autoridad. Ahora, corríjame si me equivoco, ¿no ha habido veces que Pedro haya compartido con su clase y haya estado bien? ¿Realmente bien o mal? No tiene nada que ver. No, pero la forma en que usted está tratando a Pedro tiene mucho que ver. Siento que lo está amenazando. Estamos hablando de dos cosas diferentes y... Vayamos al grano, señorita Tatum. Solo estoy tratando de entender. Lo que escuché es que usted quiere ser respetada como maestra. Pero realmente parece que usted no tiene respeto por usted. Por favor, déjenme terminar lo que iba a decir. Mantener la credibilidad como maestra en este momento es a expensas de nuestro hijo. ¿Hace cuánto que sucede esto? Pedrito ha estado enojado con la escuela desde hace tiempo. ¿Por qué no nos lo dijo antes? Yo no sabía que Pedro estaba enojado. ¿De verdad? ¿Cómo podía ignorarlo? Y no es ese él y parte del problema. Un momento. Esto está saliéndose de proporción. Nunca pensé que fuera un problema tan importante para involucrarlos. ¿Ah, sí que hay un problema? Maestra, puede que no sea un gran problema para usted, pero nosotros necesitamos saber lo que le pasó a Pedro. No minimice su enojo. Entienda, como padres, tenemos que confiar en su intuición. ¿Y quién confía en la mía? Como maestra, no puedo tener alumnos que me falten al respeto e interrumpan la clase. ¿Es eso mucho pedir? Por otra parte, ¿de dónde sacaron que pueden decirme cómo trabajar? Es difícil cuando la actitud de Pedro es... es de saberlo todo. Saberlo todo, pero escúchese a sí misma. ¿A qué maestra no le gustaría tener niños brillantes en su clase? Tal vez el problema no es con nuestro hijo, sino con su habilidad para manejar niños inteligentes. Creo que le debe a Pedro una disculpa. Por favor, pueden parar. ¡Basta! ¡Se acabó! Han malentendido todo lo que les he tratado de decir desde el principio. ¿No podría importarles menos mi opinión o mi sentimiento sobre este asunto? ¿Saben qué? Creo que ustedes le deben a Pedro una disculpa. Así es. Por estar esperando siempre que él sea el primero. He leído sus comentarios en las boletas. Más, más. Porque si no eres el primero, no está bien, ¿o no? Pues para mí está bien. Y para Pedro está bien. Es un buen chico. No arruinen su potencial de ser humano. ¿Quieren hablar? Estaré en la oficina del director. Bien. Sentémonos en la oficina del director. Y entre todos arreglemos este problema como seres humanos. Espera. ¿Qué pasa? Es obvio. No puede enfrentar la verdad. Un momento. Aquí se trata del bienestar de nuestro hijo, no de una batalla de egos. ¿Egos? ¿Qué estás insinuando? No voy a retractarme ahora. Por como suena, debiste haberle dicho cosas muy fuertes antes de que yo llegara. ¿Por qué otra razón iba a explotar así, eh? Mira quién habla. Todo iba bien hasta que tú cuestionaste su falta de habilidad para tratar a los niños brillantes. Eso fue lo que la molestó, más lo de la disculpa. ¡Basta! Dejen de pelear. Las personas no deben oírlos peleando. ¡Vámonos a casa! Mira, la maestra de Pedro y el director están esperando. No podemos estar en desacuerdo ahora. Vamos a no discutir delante de ellos. Sí, será mejor que hablemos. De acuerdo. Pedrito, todo saldrá bien. No te preocupes por nada. Adiós.